para comenzar a utilizar radio voz primero iremos a la página de descarga que se ve en pantalla y haremos clic en download para iniciarla ejecutaremos el programa y nos pedirá que seleccionemos el idioma luego seguiremos los pasos predeterminados y ya tendremos instalado el software una vez abierto el radio voz comenzaremos por cargar la música verás que puedes crear diferentes playlists en la solapa superior de la pantalla principal para subir la música iremos a la carpeta que contenga los archivos y los arrastraremos hacia la pantalla principal esto podrá demorar según la cantidad de archivos que sean también lo puedes hacer desde la sección del costado izquierdo buscando la carpeta correspondiente y arrastrando los archivos hacia la misma pantalla como se muestra en el vídeo para reproducir la música verás arriba tres cuadros de colores uno es la pista anterior otra la que dice al aire y por último la pista siguiente para configurar el micrófono y poder hacer locuciones irás a configuración preferencias y en la ventana que se abre escogerás entradas donde dice botón de micrófono podrás cambiar al que desees utilizar le das a ok y verás en la pantalla principal un botón que dice mic haciendo clic bajará la música y se escuchará tu voz ahora configuraremos radio voz para emitir online iremos a configuración preferencias y luego a emitir en esa pantalla a la izquierda veremos un signo más y haremos clic se nos abrirá una nueva ventana donde deberemos elegir el tipo de servidor y luego poner los datos de nuestro servidor de radio online damos a finalizar y luego verificamos la frecuencia el codificador vitrate y canales también podrás ponerle un nombre a la radio para identificarlas si tienes varias le das a aceptar a todo y arriba a la derecha deberá aparecerte un cartel rojo que dice on air para activar los pisadores o inglés irás a pisadores definir y en la pantalla que se abre irás a seleccionar se abrirá el explorador de archivos donde elegirás el archivo que deseas le das a aceptar y te aparecerá debajo a la izquierda una solapa con el archivo y al clickearlo sonará sobre el tema que estés reproduciendo en radio vos también puedes pasar un texto a voz esto lo harás yendo a lista de reproducción extra y añadir texto a voz en la pestaña que se abre escribirás lo que quieras que diga la voz del robot y le das a aceptar se creará como una nueva pista de audio dentro de tu playlist para hacerla sonar la pondrás en la posición que desees o la puedes seleccionar haciendo doble clic y se escuchará para finalizar este programa también te habilita a programar eventos para esto irás al sector izquierdo de la pantalla principal donde dice agregar y harás clic se te abrirá una ventana y en la parte superior habrá un icono de archivos harás clic ahí y enviará al explorador de archivos donde seleccionarás la canción que deseas programar para que suene luego escogerás la hora y la fecha y día o si deseas que se repita finalmente aparecerá al costado izquierdo con el horario en que elegiste que se reproduzca esperamos que este tutorial te haya servido para comenzar a utilizar radioboz